bien como debe ser ustedes saben que varias personas se han estado pidiendo que el gobierno anuncie el plan de vacunación que tiene y paliza ha dicho que oportunamente se va a anunciar y creo que a partir del lunes cuál es el plan que se tiene ahora que un consejo que yo le voy a regalar al gobierno sí lo aceptamos lo aceptamos no digan que la vacuna bien que vienen de china ya anunciaron que vienen que han comprado un grupo de vacuna de sí de sietecientos ochenta mil y pico exacto de china de china tú sabes que el dominicano se prejuicia yo aconsejo que no digan no que llegan la vacuna los pobres sonatas pagan todo porque todo el mundo lo compara con los sonatas también en los sonatas tan malo que la gente no es sano el consejo porque el dominicano se prejuicia la población popular se prejuicia al saber que a que la compraron en esta esquina no digan de donde vio sencillamente que llegaron y que el gobierno está haciendo ingente gestiones mucha gente han cuestionado porque no han llegado eso el presidente dijo que llegaban pronto pero la gente ha dicho se cumplió el plazo no han llegado no han llegado pero ustedes saben que en este en estos días los procesos no es fácil mira yo le una persona encargó unos equipos y la dificultad para llegar al país es fruto de que está en miami pero para llegar todos los procesos se hacen difícil porque señores sabemos la situación mundial es por la mitad de este mundo exactamente entonces hay que entender esa parte diga usted mira el día de ayer fue que se dio a conocer esa noticia donde mariana vargas fue juramentada como la nueva directora de gcine si conocen a mariana vargas mariana vargas es una es una profesional de altísimo calibre es abogada se graduó magna cum laude muy bien de derecho colaboró en la conformación de la ley de cine ok este tiene mucha capacidad mucho conocimiento maneja varios idiomas incluso habla ruso wow si si un francés inglés es una real políglota y es una profesional de alto calibre claro hay algo que a mí no me gustó ok hay que quitarse eso porque es feo destituyen a a a a ella no lo destituyen nombran a otra normal pero deja un mal sabor tú porque destituyen sí sí que deja un mal sabor o sea tiene como un rastro de veneno es decir Iber Marichal hizo una excelentísima labor aplauso para Iber Marichal wow excelente labor que hizo en la de cine todo el tiempo ustedes saben que el funcionario que trabaja malo yo lo quemo yo lo digo sí ella trabajó para el desarrollo del cine Iber Marichal se fajó para que el cine con justicia a todo el mundo le dan su permiso con tiempo el rigor que había que llevar y fue justa con todo el mundo no ejerció con favoritismo para nadie hizo una alabón transparente excelente y muy eficiente en favor del desarrollo del cine dominicano Iber Marichal bien miren por otra parte hay unos titulares que que cuando tú lo ves tú dices no eso fue en la república dominicana que asaltan ex jefe de la policía y le dislocan un hombro ay no o sea tú pero tú tú crees que este es un país cualquiera señores pero ya si el delincuente va a delinquir de toda manera mi amor coge otra gente coge otra gente por lo menos no cree que es normal es que no lo sabe además documentense exacto pregunten quien vive ahí quien el tipo pero pero que ha hecho porque lo mínimo que tú tienes que tener ya tú eres ladrón el mismo el diablo el ladrón tiene que hacer como ellos cuando paraga uno que le dicen civil o militar exacto exacto ahora ese ex general lo se va a poder juntar con nosotros amigos promoción porque le hacen bullying si deja a ti de atracar en tu casa no no eso es un titular dominicano bueno hay un titular que se podría decir que es deportivo pero es que tiene una connotación también política que va a haber y económica el caso de una empresa de Robinson Cano que se encargaba de recogida de basura está siendo investigado si investigado una empresa de recogida de basura no sabíamos que es propiedad de Robinson Cano está siendo investigada por transparencia dominicana por supuestas e irregularidades exactamente está siendo investigada la empresa recogida de basura que es propiedad de Robinson y esperamos que todo se esclarezca sabemos hemos tenido constancia en una ocasión que yo invité a cenar a Robinson Cano si les habla yo lo invité te llevo a cenar el melón él pagó pero yo lo invité vamos a cenar ahí te lo creo pues estábamos en el sitio y hablábamos y hablábamos y no comíamos Robinson pero vamos a cenar no tengo jamás claro y estuvo empezando ay muchachos ahora el tipo es plénido si mucha comida espectacular bueno de los buenos que en el mismo caso de Robinson bueno yo lo quiero la gente quizás no lo sepa pero lamentablemente fruto de la sanción es República Dominicana es el único lugar de de béisbol organizado donde él puede jugar o sea no puede pertenecer a otra liga ninguna la única que tiene la libertad de permitirle a los jugadores bajo esa sanción jugar es en República Dominicana así que tendrá que hacer un esfuerzo doble porque tiene que mantenerse físicamente y todo el mundo sabe que la candela te la da a jugar por más que tú practiques el juego es el juego así que ojalá y no pierda el enfoque y continúe como hasta ahora porque le fue muy bien en nuestra pelota denle usted bueno mira que mal y que lamentable que en este en este tiempo donde ya se ha luchado tanto contra el racismo contra la xenofobia y tantas cosas que esté sucediendo esto con Julián Gil él es todos los conocemos un conocidísimo actor famoso y tiene una lucha en Estados Unidos específicamente en Miami eso no es masa Julián Gil no pero ojalá masa mira Julián ah vea que era masa mira Julián mira él es copropietario de ese restaurante que está en Miami ajá el problema está en que él se le está exigiendo quitar esa ustedes saben que está pintado míralo ahí de la bandera de Puerto Rico si y él tiene una lucha contra eso porque allá le están exigiendo que lo quiten lo que yo no entiendo es por qué pero que lo quiten no lo quiere porque él dice que alguien ponga la bandera en las mesitas adentro no pero él dice que eso es un acto de racismo según él él entiende que es racismo y que verdad es también xenofobia y yo entiendo que yo no le veo el problema no es tampoco es un secreto para nadie que en la mayoría de los estados de los Estados Unidos tienen su espinita con Puerto Rico no le guardan mucho cariño por la bandera por la de que el negocio venda por la de que venda por la adentro por la de y no me para los puertorriqueños no y es verdad lo que dicen hay eso sensible entienden que si tú tiene una bandera ah para la maestra es para puertorriqueño quítala ya y ya y ya te pone la bandera adentro ya diga jose miren eh salió esta noticia de méxico y gracias a dios que fue en méxico y no fue aquí porque dice que el setenta y cuatro por ciento de infieles romperá el confinamiento para ver a sus amantes ahora en san valentín que que bueno que un rebrote de infieles mal por ellos un rebrote de infieles mal por ellos mal por ellos mal por ellos porque tú porque porque si así se han aguantado tanto porque tienen que romper al 14 se van a dejar doblar del consumismo pero yo te pregunto y como yo saben esos datos miren eh hablando justamente de cosa curiosa el presidente de del comité olímpico internacional tuvo que renunciar mmm ¿por qué? tuvo que renunciar oye ¿por qué? porque él dijo una cosa que nadie sabía ajá que las mujeres hablan mucho jajajajaj le ha caído el mundo entero jajajaj o sea el mismo digo no 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 pues era lo que ustedes querían ahí ahora hablan jajajajaj 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 ustedes saben que hablan yo le traigo su asunto jajajajajaj jaja jajajajaj jajajajajaj jaja jajajajaj제 jajajajajajax la serie del caribe le dejó pérdida a ellos ojo que les deja pérdida a ellos ¿por qué? porque ellos dicen que los gastos son muy altos y dicen que no solamente pasaje viático y pago los peloteros también un personal médico que hay que llevar también una cuota de familiares para cada pelotero exactamente si ya en realidad ios en europe rubro cubre. Es una realidad. Ellos dijeron no es que el certamen deja pérdida del certamen. Dicen, a nosotros nos deja pérdida. Porque los gastos que es lo que tenemos que incurrir son en peloteros que no son baratos, malos seguros esos peloteros y todo eso que hay que pagar. Y ellos dicen que lo que les dejó fue alta pérdida. Es súper entendible porque cuando tú ves las plantillas de los demás equipos, señores, nosotros teníamos un equipo de grandes ligas y hay un seguro, hay un costo incluso para los premios se vio cuánto gana el primero y segundo lugar y de verdad se hace mucha inversión. Quizá el año que viene ya que el país tiene que estar libre, que va a ser aquí se recupere algo, pero de verdad la inversión es mucha. Qué fuerte. Mira qué felicidad énfasis, hay que felicitarlo porque ganador disco de platino y oro con el tema lento y disco de oro con Tratra. Así que... ¡Aplauso para énfasis! Poniendo números. Ese es de nosotros, énfasis. Él no nos quiere, pero nosotros valoramos su trabajo. Y él es de nosotros, no, nagüero, que una vez discutió con el pobre énfasis. No, porque me habló en búste. Me habló en búste, pero yo lo quiero. Eras hablador en ese tema. Sí, porque ahora sí está demostrando que tiene... Exactamente. ¡Ay, Argentina! Miren, quiero corroborar a propósito de... No sé si tienes ahí los logros de esta niña del nuevo featuring de... La Ross con La Perversa. Sí, sí. Tendencia mundial. Sí, sí, sí. Va muy bien. Tendencia mundial. Va muy bien. Entonces, eso nos mueve al debate, es decir. Ahí viene. Ahí viene. Desde aquí podemos nosotros también. Internacionalizarnos. Sí. Y a propósito, Manolo, de internacionalizarnos. Tendencia mundial con el tema, que es lo que... Dime, que es lo que, algo así. Sí. Que es La Ross y La Perversa. Sí. Tendencia mundial. Y estamos muy bien con la música, porque... Recuerden que ya Farruko había grabado, hizo la adaptación del tema de Guerrero, de Secreto, y grabó con Nino. Y la noticia de ayer de Univisión, confirmado el alfa para premio lo nuestro. Va a cantar. El alfa, el alfa. Va a cantar, ¿no? Es verdad, míralo ahí. Sí, es bueno que se mueva, que aparezca, porque con la vena del bugatti, el pobre está guardado. No, pero tú verás. Pero usted lo ha llamado, él no le coge la llamada a Botello. Sí, no, no, tranquilo. Botello. Y él aprovecha esa oferta. Botello está apagada. Pues tengo aquí una enconeración. ¿Qué va a hacer entonces? Él le hace así, lo frena a Botello. Aguanta, aguanta. Aquí en el momento, muchachos. El tema se llama ¿Qué es lo que él dice? Ah, ok. Es lo que él dice. Miren, hay que dar una buena noticia, que estamos en buenas noticias. Qué bueno. Y es que Van Reservas anuncia apoya a Selección Nacional de Baloncés. ¡Aplausos para Van Reservas! ¡Esos son de nosotros! Un banco que apoya su país. El banco del país apoya a su país y a sus atletas. Muy bien. Por cierto, Pereira, que es el administrador del Banco de Reservas, se lo tenía muy calladito, pero hizo un acto en diciembre. Tú sabes que le dan una bonificación alta al administrador del Banco de Reservas. Ajá. Él la repartió para los empleados. ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien! No lo quiso decir, quiso dejarlo callado. Pero lo supimos y lo dijimos. Exactamente. Bien dicho. Bueno, pues nos robamos. El mundo se está dominicanizando. ¡Es así! ¡Eso! ¡Es así! ¡Es así! ¡Cómo llegaste a mi vida! ¡Es así inédita! No es Ricardo Montaner. No se va. No, mira, te demanda. Si él te oye, prefiere que lo atraque con la tarjeta y los 300. Yo soy... Yo canto con un virus en la garganta. Sí, sí, sí. No, no tiene que decirlo. Adelante. Yo estoy asustada. Yo estoy casi exorcizándote. Es ok. Mira, Mark Welber. ¡Jabro! ¡Wow! ¡Sí, está bien! No lo puedo decir. Los nombres son buenos. Está aquí, está por semana. Este actor muy conocido. Sí. Está dando su vueltica por aquí porque está en el rodaje de una película. Rodando de Arthur King. ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Fue bien a presidente ahí! ¡Qué bueno! ¡Le fue bien! ¡Es verdad! ¡Qué bueno! ¡A ti la anda ahí, po! ¡Qué malito! ¡Le regaló esa... Esa mechucita, bien! Como debe ser. Mira adelante que estaba bebiendo. No, incluso el tipo está consumiendo. Mira, mira, mira. No solamente... Míralo ahí. Vamos. ¿Pero cómo puede ser que no tengo mi poloché? I got it for you, papi. It's coming. ¿Ok? We had a long, hard day today. We're having a little presidente. And I'm going to get you to the minister for sure. Gracias. Salud. Salud. Where's your... Where's your president? I like your shirt. Manolo, eh... Manolo, por favor. Yo necesito en este momento que tú traduzcas qué fue lo que él dijo. No, porque se ve humillante. Se ve... ¿No te...? Por favor. Se humilde. La humildad. Exacto. Es uno de los activos más importantes de mi vida. Mira... Gata eso gigante. Por otra parte, es de maldad que se lo están haciendo Abel. ¿Qué? Abel Martínez. ¿Qué pasó? ¿Sabes que Abel reclamó los soberanos para hacerlo allá? Sí, sí, sí. De maldad ya confirmaron que la sede del Caribe va en la capital. Señores, pero ponderen a hacer algo. Él la pidió para Santiago. Como debe de ser para el equipo campeón. Pero no hay explicación. O sea, está bien. No va a ir Santiago. Pero por lo menos explíquenlo el por qué no. No, mira que es lo que pasa. A mí me dieron la información. ¿Qué te dijeron? Le dieron la sede. Y entonces le enseñan los números. Pero miren cómo estábamos. ¿Por qué él le dice la verdad? ¿Por qué él la pide? Porque él lo de las relaciones públicas. Ay, no, ay, no. Y cuando ellos van, él mismo le dice, muchachos, mira cómo va a estar los números por aquí. Aquí no hay un peso. Y le dice, gata, diabo. Y un cuerpo. Sí, pero ya. Pero ya la pedí. Pública. Importante la intención. Sí, qué bien, qué bien. Sí, porque cuando el presupuesto le dicen, ay, aquí no hay condiciones. Un tigraje, un tigraje de Abel. Pero está bien, está bien, la estrategia es buena. Mira qué chulo va a haber visto a Eddie Herrera, el galán del merengue, cantando en el mar. Él le estaba dando una presentación, obviamente, algo pago, para cantarle a una dama que cumplía años. Y qué chulo. Él dice que es su primera experiencia así, cantando en el mar. Mira lo hay que bello. Te vieron con darle el letrero. Tú ya lo sabes. Y nunca vas. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Está claro. Levanta la mano. Levanta la mano. Sí. Feliz cumpleaños. Varsa de ahí el cantado. En Colombia, el tipo le pagó exclusivamente, mamá, le cante cumpleaños en alta mar a mi esposa. Qué lindo. Qué hermoso gesto. Amor, eso es amor de San Valentín. Eso es amor. Eso es lo que es un rico. Eso es lo que es un rico. Eso es lo que es un rico. Un rico ese sí que tú puedes jurar. Para que tú veas, qué lindo, ¿eh? Ajá. No había ese miedo. Estaba lleno. No había ese miedo. No había el miedo que tienen algunos. Un concierto de valor. Joder, ahí todo el mundo justo. Que Dios reparte. Entre confianza se llamaba. Adiós que nos protejan. Adiós de falta suerte. Miren, por otra parte, las declaraciones ayer un tanto preocupantes porque no solo por ser dominicano y por todo lo que ha hecho, por el cariño que uno le tiene, sino también que tú tampoco esperas que una persona del nivel de Edwin Encarnación, sabe que está ahí viendo una situación difícil por su contrato, porque ahora han eliminado el bateador designado. Entonces hay que jugar posición obligatoriamente. Entonces fíjense cómo los equipos, la gente habla, por eso es que yo nunca hablo de que a favor, de que hay que jugar por la patria, que hay que... No, no, no. Al final esto es un negocio. Claro. Ahora están todos los dueños de equipo que no le quieren dar más de un año de contrato. Claro. Entonces cuando a Edwin Encarnación... Que lo coja. Sí, no, no, tienen que cogerlo. No, no, el contrato que le dan es por un año, pero tampoco está el nivel de los números que él tiene en cuanto a dinero. Pero recuerda que con Sammy Sosa, teniendo Sammy Sosa más números que todo el equipo de TESA completo, nadie lo quiso firmar. Entonces hay una serie, por eso que a veces dicen, ah, que fulano pide mucho, tiene que pedir mucho. Porque cuando ellos se unen y no te van a dar a tu cuarto, se le importa que tú tengas salud, que tú tengas números, entonces al final es un negocio. Ojalá y él logre, porque él tiene buen guante para jugar a primera base. Mira, ojalá, pero yo creo que él debió, no sé cuál fue la situación, pero debió jugar en el torneo invernal, porque eso ayuda. Te ven, oye, el hombre está en condiciones, está bien, por eso ayuda, te sube los números. Mira, Juan Lagares, lo vieron, más valioso, le subió los números de una vez. Te ven, es una vitrina que ayuda. Entiendo que debió dar su jugadita y demostrar que tiene el bate vivo, pa, porque hay que reconocer también en la temporada pasada, el bate, tenía el bate medio caído. ¿Cómo, cómo? Y esto es por números, ellos se rigen por, ellos no se rigen por nombre, es número. Deja ver, pero fulano, no, pero él logró en el pasado, sí, pero en esta temporada. Tenía el bate a nivel. Pero le deseamos, porque sigue siendo uno de los bateadores más sólidos. Sí. Es de una encarnación, uno de los mejores bateadores y merece un buen contrato. Como debe ser. Merece, merece realmente un buen contrato, el gran Edwin Encarnación. Claro que sí. Quiero. Ay, ay, Dios mío. Quiero abogar, no sé si es hasta una estrategia de yo mismo, pero aún así quiero abogar por la imagen moral de la perversa. Están rodando videos y el mismo Rochi, que no lo necesita. No, Rochi no necesita como promover el que él estuvo quizás con ella y todo eso. No sé si es una estrategia entre él y Meloso. No, 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 al contrario, lo hace para darle a Meloso. No, no, entiendo que no, porque ya esa joven, todo el mundo trae su pasado, entonces trae cosas viejas y venera para un momento que está viviendo esa joven ahora, que lo que hace es que la mancha y la afecta. Además, eso no es de caballero. No, ya olvide eso. Y deje que la jovencita haga su carrera, que bien lo merece. Y la gente, una exhortación que yo le hago a la gente, no me van a hacer caso allá a él, cada cual con su conciencia. No promovamos ese tipo de videos, que afecta a la imagen de esa niña, el pasado, ninguno somos santos, todo el mundo tuvo un pasado. Entonces yo entiendo que se afecta a la imagen de la niña. En ese mismo orden, resaltar, porque por eso es que yo a veces cojo la cuerda con la gente. Tú mencionabas ahorita el tema de la rosmarie con la prevesa, vamos a sacarle a esa noticia, que es un tema de tendencia duro, o sea, un tema bueno. Ahí está esta otra niña que nosotros la trajimos aquí, Damaris, que tiró un tema romántico. También, entonces, como a nosotros nos gusta indignarnos por la música mala, pues vamos a promover la música buena. Vamos a promoverla, vamos a ayudar a esos talentos buenos. Agarre sus redes, súbale algo, haga un comentario, publiquelo, multiplíquelo, porque para la indignación, a no, si es toquilla, el país entero se va a hacer un solo tema. Y también, desde aquí un consejo también al Meloso. Meloso, al final todo lo que Rocha está haciendo es para molestar a ti. Piensa en tu pareja y bájale el pleito. Sí. O sea, está bien, si ustedes son los tigres, vayan así, ok, piensa en la perversa y bájale el pleito, porque todo lo que está haciendo Rocha, diciendo de la perversa y bájale el pleito, porque todo lo que está haciendo Rocha, diciendo de la perversa y bájale el pleito, porque al final es para broma Meloso, no es que él tiene algo en contra de la perversa, o sea, que ya Meloso, deja eso, sigan haciendo música, y si tú realmente quieres a tu pareja, ya tú un beso el pleito, porque al final a ella la van a seguir dando para joder a ti. Y un mensaje para mí importante, fundamental, debemos apoyar las letras limpias, pero hagan letras limpias, con ritmo. Que conecte, pero no es una cosa de sabría, de que esto es limpio, porque tú al contrario, tú le haces más daño a la letra limpia cuando tú lo que tiras un maco, que no conecta. ¿Me entiendes? O sea, hagamos letras limpias, pero que conecte, que contagie, que guste. Esa es una buena manera también, porque ahora te mandan una serie de macos, para que apoyes, tú que apoyes la letra limpia. Mira, cuando tú lo oyes, pero mi amor, tú devolvete, mi amor, haz otra vez y devuélvete. No, porque la música no es para hipertenso, no puede ser una cosa de sabría, baja y sal. Exacto, exacto. No, tiene que conectar. Que por cierto, le estoy mandando unas imágenes a José Antonio para unos... No, ya no vamos. Sí, ya no vamos. Pero nosotros, nosotros estamos muy bien en un gran momento musicalmente. Primero, tenemos música de calidad que se está exportando, tenemos representantes fuera que están sacando la cara, pero también, no sé si ustedes se han dado cuenta, que en el último, en la última semana se ha dado una gran unión en el género urbano. Sí. Musicólogo, junto a un batallón completo, para el tema de Melapusé, y Don Miguelo junto a otro batallón paralelo, teníamos nosotros mucho que nos juntábamos dos grupos de urbanos. Es verdad, es verdad. Eso me gusta. Viene. Para que no hablemos ya de desunión. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y quién es este? Pablo Pidi. Pablo Pidi. Pablo Pidi vaquero, Shadowblo, Don Miguelo, y creo que el del medio es musicólogo, si no me equivoco. Ok. Se parece a Kiko. Pero miren, miren ese batallón. Este sí es musicólogo. Sí, sí, duro, miren. Y Sequi Bicini. Y mira a Shadow ahí otra vez. Sequi Bicini lanzó dos temas. Insuperable, la baby. Sequi. Sequi, chancé, no sé. Ya, ya. Duerme, ve Netflix. Ricardo, visita a tu familia. Dele. No, ya para irnos con un videíto divertido. Tú sabes que luego de que se hizo viral el Jerusalema. Ajá. Nuestro querido. También Kenny Grullón se sube al Challenge. Ajá. Subió un videíto. Mira a Kenny bailando. En el hashtag pone, no tengo trabajo. Se nota. Seguimos. Seguimos con el mañanero. No, ya está. Se sait. Le peda unos años. Bien. Bueno. No, ya está. Go.